La simulación virtual permite entrenar las destrezas para ser un buen líder empresarial. Ese fue el tema de la charla Liderazgo y Simulación en Mundos Virtuales, impartida por el Dr. Luis Ravelo, profesor de la Universidad de la Florida Central de los Estados Unidos. La simulación identifica cuatro tipos de líderes. El azul, que es visionario, el rojo, que es muy sistemático y responsable, el amarillo, que es amistoso, y el verde, que le gusta animar a la gente. Lo que busca la simulación es desarrollar en los estudiantes las habilidades para aprender a ser un buen tipo de líder cuando las situaciones así lo exijan. Estamos utilizando mundos de realidad virtual. Estamos agarrando casos de estudios de compañías y con avatares y con gente real. Ahí le damos actividades a los estudiantes con puntajes como juego, para que sepan que en este momento el que gana más puntaje es el azul. En otro juego el que gana es el que es más amarillo. El profesor Ravelo visitó la Universidad de Costa Rica previo al RoboticFest 2015 para compartir este proyecto que lleva a cabo con estudiantes de la Universidad de la Florida Central. El RoboticFest es un concurso que realiza la UCR desde el 2012 y busca promover, compartir y colaborar en el desarrollo de nuevas tecnologías robóticas con un sentido humano y de innovación. La visita del doctor Luis Ravelo, que es definitivamente una autoridad mundial en el ámbito de lo que se llama el aprendizaje profundo con cognición artificial y en el ámbito de la simulación 3D y mundos virtuales, es precisamente darle más herramientas a los participantes y en el marco de RoboticFest demostrar que la robótica no solamente está en el hardware, sino también está en todo el software. Ravelo destacó el desarrollo de la robótica, impulsado por la UCR y la tecnología adquirida para la investigación en este campo. A futuro, Ravelo no descartó la posibilidad de realizar actividades conjuntas de investigación, académicas y de intercambio entre profesores y estudiantes de ambas universidades.